La traga, la traga, la luz y te activa. La traga, la traga, la luz y te activa. Ella lo que quiere es que le meta fuego. Se está buscando que le rompe el fuego. Mire que la sol y se la lleva al cielo. Porque se va a meter a mamar al suelo. Vamos, mano, vamos a fuego. En esa pamita que tú en jalpero. Toma, no vamos a fuego. Que lo que tú quieres es lo que yo quiero. Yo no te quiero que seas mi cama. Para darte machete y pasarte el juego. Tú no te quieres verme mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!